Bueno Frank, ¿qué se siente salir tan emocionado y cumplir un ciclo hermoso en talleres? Emoción y agradecimiento a todos. ¿Motivos de por ahí se va? ¿Cansancio? No, no, estaciones que vamos allá de decirlas públicamente. Un tiempo cumplido y que la institución va a seguir creciendo más allá de quien esté, nadie es imprescindible, yo tampoco. ¿En un futuro piensa dirigir algún equipo? ¿Qué piensa ahora? Eh bueno, vivo de esto así que trabajar voy a tener que trabajar, en algún lado me van a encontrar. Muchas gracias.